¿Quién es la chica del vídeo? ¿Qué vídeo? La chica en el barro, el vídeo de... ¿Han cotillado mis cosas? Sí, pero... Es que no pude evitarlo, estaba ahí. Es Karen. ¿Karen? Lo siento, de verdad, no tendría que haberme... No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué te pareció lo que viste? Es fuerte. ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Es para una película? No, no, no. A Karen le gusta hacer ese tipo de cosas. Lo hacemos por placer. Es vuestra perversión. ¿Qué es para ti lo perverso? Pues... Algo... Extraño y prohibido. A ver, también solía grabarme. Vaya. ¿Tú también tenías tus perversiones, entonces? Bueno, la verdad es que me gustaba que me grabara. Me gustaría ver esos vídeos. Pues no los tengo. Se los quedó él. Hay algo que te quiero enseñar. Yo, te quiero enseñar. ¿Qué es para ti lo que le quiero hacer? Gracias. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? No, no. ¿Qué es para ti?